Sí señor, amigo Bebo, ¿qué tal la experiencia de tocar en este escenario tan incomparable? Bueno, es una doble gloria, porque tocar aquí para cosas en realidad que no sean clásicas, como me habían dicho, era un reto. Entonces hay que darle muchas gracias al público y al mismo local por darlo la oportunidad de romper ese hielo que estaba. Que Dios lo bendiga y que se repita. Esperemos, esperemos. Le hemos visto tocar el piano hace una semana aproximadamente en el fórum. Supongo que debe haber muchas diferencias, ¿no? ¿Cómo se ha sentido usted más cómodo? ¿Dónde se ha sentido usted mejor? Yo me adapto a todas las circunstancias cuando tengo que tocar. Claro, siempre me adapto a cualquier cosa que tenga que hacer. Si no me adapto, no voy. Así que siempre los miro a todo el lugar. Dígame usted, ¿de dónde saca toda esa energía y toda esa alegría para seguir tocar? Espíritu. ¿De dónde? Mi espíritu. ¿De su espíritu? Yo creo en el espiritismo. ¿Y por qué todos los cubanos que conozco siempre están alegres y contentos? Bueno, porque va a estar triste uno. Cuatro días que uno debe, que uno tiene por vida, se lo va a dar mañana sin ver. Hay que estar alegre hasta el último día. Claro que sí. Una eutanasia siempre es buena. Así que yo espero que la eutanasia mía sea tocando el piano. ¡Bum! Ya, se acabó. Claro que sí. Bueno, y para finalizar, este concierto ha sido una organización del Club del Lector del Periódico. Entonces, si no le importa, un pequeño saludo para todos los socios del Club del Lector del Periódico. Una gran... No te vayas. Bueno, como se llama el Club del Periódico, ¿no? El Club del Periódico, con todo mi corazón, le dedico este saludo que Dios les bendiga. Y a ver si otra vez me traen por aquí. Que será a mí, a Sigala, que nos vamos a sentir muy bien. Ese es nuestro deseo. Muchas gracias, amigo Bebo. Bueno, Diego Cigala, la misma pregunta obligada. ¿Qué tal la experiencia de tocar aquí, ante este público, en este escenario? Impresionante. Yo creo que es todo el sueño de todo aquel cantador. Y sobre todo en el ámbito del mundo del flamenco, ¿no? Me puedo morir a gusto, como dice aquel, de poder haber conquistado el Liceo de Barcelona. Yo hablaba con músicos, con amigos míos, como el maestro Paco de Lucía, con Tomate, que está esta noche aquí. Decía, Diego, tú sabes lo que es cantar en el liceo. Si no ha entrado, en ningún mundo del flamenco ha entrado en el liceo. Y que entre de la mano de mi compadre, el señor Bebo Valdés, habiendo hecho un esfuerzo de llegar de México hoy esta mañana, y venir esbaratado, muy cansado, y salir al escenario, y encontrarte con un público impresionante, eso no hay palabras para describirlo. La única manera que hay era tocando y cantando. Lo que he dicho en el escenario no me daba la gana bajarme, no quería bajarme, porque hacerte sentir ese público, esa simbiosis, desde que sales hasta que terminas, ese encuentro, contando una anécdota, hablando, y estar expectantes, y sobre todo un público con una afición impresionante y buenos entendidos de la música. Había un silencio sepulcral, pero cuando tenían que romper, aplaudir, rompían. Entonces eso, ¿qué quieres que te diga? Le doy gracias a Dios y a la ciudad de Barcelona por darnos esta oportunidad de tocar aquí. Barcelona es buena, si la bolsa no es buena, Barcelona es buena. Muy bien, ¿habéis interrumpido una gira en América y ahora volvéis al continente americano? Sí, yo marcho a Argentina, con la bendición que nos dio el maestro Bebo a su hijo, Chucho, para que estuviera conmigo. No, pues nada, porque siempre haremos lo que el maestro Bebo quiera, y tocaremos donde quiera. Pero son viajes largos, él acaba de llegar de Brasil con Fernando Trueba, de estrenar el film El milagro del candeal, y mañana marcho para Argentina, Chile y Perú, con la bendición siempre del maestro Bebo. ¿Algo que hagan ir? Sí, mi hijo tiene 62 años y también lo... Mejorando al maestro, uno de los mejores pianistas del mundo que existe ahora mismo. Sí, indudablemente. Yo diría como... Si hablo como músico, diría... Diría que es el pianista más completo del mundo. Y si hablo como padre, diría que es el mejor del mundo. Así que me perdonen que haga la diferencia. Para mí es una experiencia, imagínate. Te lo puedes imaginar. Ah, también esto también es de altura, de mucha altura. Yo ya he tocado con los tres. O sea, con el maestro Bebo, con su hijo Chucho, y conocí a su nieto, Roberto Carlos Cucurucho, pianista de los Bambán. Ese niño con 25 años tiene también, que se lo diga al abuelo, una proyección tocando que nada más que suena a una cosa. A Valdés. A Valdés. Lo llevan los genes. A Valdés. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un honor teneros a los dos juntos y a ver si se repite la experiencia. Eso lo deciden ustedes. Un saludo muy fuerte para el club de vuestro querido amigo Diego El Cigala y que Dios os guarde. Madre mía, vaya reportaje nos va a salir. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias. Gracias.